La Contraloría General de la República se encuentra realizando una auditoría sobre las acciones y controles realizados por los actores involucrados en la distribución de víveres de 15 cantones de acuerdo con la emergencia del COVID. En este primer reporte, informamos sobre el cumplimiento de los componentes de coordinación interinstitucional por parte de los actores involucrados. Encontramos que existe una carencia de una estrategia integral y asignación conjunta de funciones. Se determinó que los actores involucrados en la entrega de víveres, Comisión Nacional de Emergencia, Comités Municipales de Emergencia, Ministerio de Educación y SECUDIS, cada uno ha definido elementos de los componentes de estrategia y asignación de manera individual, dando respuestas diferentes que carecen de coordinación entre ellos. La definición de esas estrategias de forma separada para la entrega de víveres en atención de la emergencia demuestra la ausencia de un objetivo común que propicie la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. Además, presenta un panorama donde las acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada de los esfuerzos en el marco de la emergencia. También determinamos acciones aisladas en la ejecución de la entrega de víveres. A pesar del trabajo realizado por los comités municipales de emergencia en la distribución de paquetes de alimentos, se determinó que comités definieron hasta 13 criterios de selección, mientras otros son los tres. Por su parte, el MEP y el IMAS también definieron de manera aislada a los esfuerzos de la comisión y los comités, tareas y rutinas para la ejecución de las entregas en los centros educativos y los SECUDIS respectivamente.